¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, aquí seguimos liados, naciendo, mirando, que no se para, bueno, en plena producción. Vamos a decir la, como digo yo, la verdad, la verdad, porque hay mucho que enseñar. Mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito, enseña todo lo bonito, mira qué bonito, mira qué bonito, pero vamos a enseñar lo malo, lo malo porque así mi canal dice la verdad, vamos a enseñar lo malo, mirad, esto es lo malo, el hongo, el hongo, el hongo, el hongo, nadie habla del hongo. El gran problema de este año ha sido las precipitaciones y la humedad del 100%, ¿qué es lo que está pasando muchísimo aviario? Los hongos, hongo, levadura, hongo, levadura, micotosis, muchísimas cosas. La gente, os lo vuelvo a decir, que cada uno hace lo que tú quieras. Este canal dice la verdad, yo vengo a decir la verdad, ¿cómo se cura, cómo se emplea? No, me están llamando, no lo puedo coger. Que vengo a decir la verdad, que yo no vengo aquí a engañarnos, a montaros, mira que todo es bonito, mentira, que hay problemas, problemas, pero siempre hay problemas los aviarios, siempre. Y el que diga que no, le digo que es mentira, que es un papa frita, papa frita, que es una papa frita. ¿Por qué? Porque el que dice, no, es que me va a decir 250 millones de... 250 millones de... Pues no, señores, aquí se dice la verdad, vamos a ver, primero, causa, causa principal, aunque no lo crea, la humedad. La humedad. ¿Por qué? Pues mirad, muy fácil. ¿Veis? Pienso aquí, coger un trozo de pan, de pan, y ponerlo aquí, en vuestro diario. Si con una humedad al 100%, a veces cría hongos. Si se pone de color, de color, si se pone de color... ¿Cómo digo yo? Verde. Si le cría hongos. 100% que le cría hongos. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Esto es pan, viscoso, que se pone rancio con la humedad. Rancio, por eso es que sale poca cantidad, la que se vaya a comer menos 10 posibles. Y si tenéis mucho, cerrad los envases, porque es que... Hay continuidad. No dejen un envase. Mucho tiempo que se pone rancio. Y pone rancio tirarlo, porque es una fuente inagotable de hongos. Mira qué cosa tan bonita. Mira qué cosa tan bonita. Vamos a ver. Vamos a ver. Coño, mira. Mira el lobo amarillo y la blanca. En fin. Vamos a ver. ¿Cómo se soluciona? Hay mercado de Constantín, que vale para... Aquí viene. Infecciones hongos. Cándida, malinoa y aspergillosis. Para palomas y aspergillosis mentales. Yo le echo 5 gramos por kilo de alimento. Para que los despallo por litro de agua. ¿Cómo yo se los domino? Yo. Pues mirad. Yo estoy haciéndole un tratamiento de 7 días a todos. A todos. ¿Por qué? Porque con el hongo ahora le hago un tratamiento a todos. ¿Por qué? Ha pasado ya 2... No, 2, no. 3 meses de que se lo sé. Cada 3 meses en plena cría le hago un tratamiento. Además, lo voy a ver. Yo no tengo por qué mentir. Le he metido aquí y aquí. Le he metido 3... 15 gramos aquí y 15 gramos aquí. ¿Para qué? Para que se lo vayan comiendo durante 7 días. Directo se lo van a comer. ¿Afecta la ardoría? Sí. Pero todo no puede ser perfecto, señores. Todo no puede ser. ¿Cómo se le nota que tienen hongo los pichones? Pues muy fácil. Por los pálidos. Se tienen los pichones pálidos. Blanco. Blanco. El pico blanco. Literalmente, el pico blanco. Nos comen. Nos comen bien, nos hacen la digestión y se nos mueren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hago los pichones? Después, mira, a los pichones que tienen un poquito de hongo. Coño, que vamos a decir la verdad. Vamos a decir que esto es la vida maravillosa. No, la vida no. Que esto, el aviario son... Coño, que no son problemas constantes. La felicidad, pero que hay problemas. Y la gente lo que nada más sube es lo bonito. Tengo 200 millones de pichones. Mira que ven. Nada más enseña lo bonito. No cuando se le mueren las niales ni el por qué. Pues hay que enseñarlo todo. Por eso, este canal no... Que no. Que yo no tengo que no. No, desde que cada uno sube lo que le dé la gana, como lo que quiere y ya está. Y por eso el año que viene. Tengo una cría jilguera para ver cómo se cría en condiciones de estar allí. No lo sé. Todavía estoy pensándolo. Vamos a ver. La papilla. Papilla, obviamente. El cindore. Cindore con el pigmento blanco. Vale. ¿Qué es lo que mola eso? Pues la apunta un cuchillo. La puntita... La puntita... La es ok. ¡Pum! Se lo ha hecho aquí. Y esto ya no tiene un tiongo. Y se va tratando los pichones. ¿Por qué? Porque ya sabes, la madre ya tiene en la bizcochera, ya tiene antibióticos. No hace falta si la madre lo alimenta. Que por cierto, están nacidos. Tú chépe para el lado. Venga. Mira, ahí están. ¿Los veo o no? Estos están sanos. Estos están naciendo y están sanos. Mira, ¿qué hago yo también para desinfectarlos? No hace falta tener... Mira. Agua de grifo. Esto tiene cloro. El cloro lo mata todo. Todas las bacterias. ¿Vale? Mira. ¿Qué es lo que hago? Con esto toca la para. Lo meto en agua. En agua. Lo limpio ahí. Y vámonos. Y después para coger lo mismo. Pero es antes y después. Mira. Voy a enseñar dos niveles. Tengo dos regulares. Venga, vámonos. Mira. Cojo los pichones. Con los pichones. Los pongo aquí. Mira, porque este se ve que está ya medio bueno. Este tiene hongo. Mira. ¿Lo ves? Queda que es muy fino y todo. Mira. ¿Lo ves que está pálido? Está blanco. Mira. Este tiene hongo. Este está medio bueno. Este va a salir para adelante ya. Este ha salido ya. Vamos a esperar. Espera, espera. Ahí. Mira. ¿Lo ves? ¿Qué es lo que le hago? Le meto aquí. Ya está. Con esto. Y lo curamos. Le damos. Alimentamos. Lo alimentamos de una morbuche. A su hermanito. Vámonos para allá. Lo mismo. Coerlo así. Si le abre la boca así. Si son muy pequeños. Mira. Lo mismo. Ya está. Se acabó. Lo que quiero es curarlo. Que le dé la madre de comer. Con esto. Le damos todo. Y para darle un tratamiento general. En general. Ponérselo en el pienso. En la pasta de cría. Da igual que tengáis. Paso de todo. ¿De dónde viene la levadura? O los hongos. De la comida. Rancia. ¿Cómo se pone rancia? Con la humedad. Por eso también es importante. Tiene esto. Subentado. Que no huele. Porque esto no huele. Pero esto cuando hace humedad aquí. Es 100% de humedad. Esto es como si fuera agua. Agua. Y lo pone todo malo. Y es lo que hay. Que hay que decir la verdad. Y hay que decirlo todo. Y ya está. Ya sabéis. Que si tenéis algún paro malo. Si tenéis la viaria enferma. Yo estoy aquí para intentar ayudar. O asesorar. Mira. Os voy a poner aquí. El teléfono. Para comunicaros conmigo. Y escribirme cualquier duda. Cualquier consulta. ¿Vale? Mil millones de gracias. Feliz viernes. Y hasta otro amigos. Canario. Hasta otro. Un gran saludo. Hasta el próximo video. Hasta luego.